Se dividirá en dos grupos, mi familia es funcional, unos junto a Cel, otros junto a Faslich, quienes se sentarán frente a frente y cara cara contándose chistes. El primero que se ría se levantará y dará paso al siguiente participante de su equipo. Solo quiero dejar claro una cosa, gente que está en su casa. Si hay algún chiste que a mí me parezca un poco ofensivo o u y grosero o en su momento hasta mal contado, yo tengo el poder de mandar los castigados cuando a mí se me dé la gana. Voy a cambiar. Estoy enfermo de poder, sí, que me creo mucho, sí, que Isaac Salame se puso borracho en la boda de Mariana, sí, ok, muy bien, empiezo contigo, Maricel. ¿Cómo conviertes un coche en una camioneta? Le echas mucha, mucha gente, hasta que Chayán. Castigada. Mientras tanto, por decir una marca, castigada. Castigada. Hasta que Chayán dijo. Dijo Chayán. Ah, dijo Chayán. Dijo Chayán. Ah, no, regresa, regresa, sí. No me han entendido Chayán. Muy bien, Maricel Antonio Rejil. Adelante. Pero este hombre no se ríe nunca, ¿cómo lo no? Faslich, voy contigo. Mi vida. Ay. De ahora en adelante te llamaré Eva, porque eres mi primera mujer. Ah, qué bien, yo te voy a llamar un dálmata, porque eres ciento uno. ¡Gradio, padre! Está muy bueno. Autobol, autobol. Está muy bueno. Voy contigo, Mariana Echeverría. Ya. Ya. Mamá, mamá, ¿por qué me pusiste Claudio? Ay, porque me llamó Claudia. Ay, qué bueno que no te llamas Ana. Que no dice nada. Por el este. No está tan fuerte. Y no corre de gallina. Y el araño que apaga. Adelante, Regil. A ver, compadre. A ver. ¿Qué es un burro. Un caballo que no quiso estudiar. ¡Cambio, Regín! ¡Cambio! ¡Adelante, Michelle! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno! ¡Muy bien! ¡Ya puede regresar, Mariana! ¡Adelante, Armando! ¿Estaba Omar Bravo? ¿Ya se le pasó? ¡Ven de fútbol! ¡Un tiquitaca amistoso! ¡Bien! ¡Adelante, Michelle! ¡Omar Bravo! ¡Buenos días! ¡Quería una camiseta de un personaje inspirador! ¿Gandí? No, Mediani. ¡Histórico! ¡Chiste futbolista! ¡Responde con un chiste histórico! ¡Pero te está riendo! ¡No, Mario! ¡Sí, te estás reyendo! ¡Reyendo como dice Armando! ¡Adelante, voy contigo! ¡Márgate! La maestra le pregunta a Pepito. ¡Pepito! ¿A qué hora vienen por ti? ¡No sabo, maestra! ¡No, así no se dice! ¡Entonces, ¿cómo se dice? ¡No sé! ¡Ah, si no saben, entonces, ¿pa' qué se mete? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Palabras y verbos! ¡Qué bello! ¡Adelante, Armando! Ya un señor a un restaurante le dice ¡Écheme de cinco de pasto con tocho, morocho! Disculpe, señor, pero estamos en un restaurante italiano. ¡Ah, entonces, eh, dime cinco taquines de pasto con tole! ¡Con tole! ¡Con tole! ¡Con tole! ¡Con tole! ¡Con tole! ¡Con tole! ¡Soy italiano pésimo! ¡Adelante, Maradé! ¡Con tole! ¿Te sabes el chiste de Yoshi? ¿No? Pues Yoshi ¡Cállame, Omar Daniel! ¡Adelante, Mariaset! ¡Mira, mira, mira! No, pero mira, pero está ocultando los dientes Está llorando, pero está ocultando los dientes Y la fosa se le inflama Está aguantándose No aguanto, que yo vea que hay un ejercicio de aguantamiento ¡Adejante, Fastly! Hola, muñeca Hola, tobillo Muy bueno, muy bueno Adelante, Mariaset Bien aguantado, porque eso fue un volado de derecha espectacular ¡Adelante! Está la maestra y le dice a Pepito A ver, Pepito Pase al pizarrón Anote Sí, maestra ¡Dame más! Y ponte a pensar en lo que acabas de decir ¡Círculo! Ponte a pensar allá ¡Castigada! Adelante, Ricardo Fastly Sí Doctor, cuando alguien me dice un cumplidón Me dan ganas de hacer el amor ¿Qué cree que tengo? Yo creo que tiene unos ojos preciosos ¡Claro, Fastly! Bien aguantado, Regín Bien aguantado Porque era un óper como los del Canelo Lo que adoré, lo aguantaste perfectamente contigo, Regín ¿Qué hace una vaca cuando está pensando? ¡Ay! ¿Qué? Leche concentrada ¡Ay! Bien, muy bien Te estás riendo, Regín Te estás riendo, Regín Te reíste ¡Cambio, Regín! Es que te reíste de tu propio chiste Eso ¡Ay, no se vale! ¡No sabía! ¿Es que no te tienes que reír? ¡No me creen! ¡No me creen! ¡Vamos a la repetición! No, y no es fácil confundir una risa de Regín Vea nada más ¡Ah, dale! ¡Va contigo, Echeverría! ¡Ay, mamá! ¿Es cierto que todos venimos del chango? No, mi hijito Algunos nacen por cesárea ¡Ja, ja, ja! ¡Te me vas! ¡Te me vas del estudio! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero si es cierto! ¡Ya! ¡Adelante, Michelle Rodríguez! ¡Mamá! Voy al cine con mi novio ¿Vas a ver Titanic 2? ¡Ama, esa película no va a salir tú tampoco! ¡Te quedas! ¡Ay! ¡Qué interpretación! ¡Oh, muy buena interpretación! ¡Adelante, Hernando! Había un hombre tan feo Pero tan feo, tan feo Que en lugar de pájaro Tenía murciélago ¡Cambio! ¡Cambio los dos! ¡Cambio! ¡Fazlich y la paz! ¡Ok! ¡Te dejo! ¡Adelante, Fazlich! Muy bien, voy contigo, Michelle Primer acto Ajá Entra María la del barrio ¿Me puede regresar, María Cel? Sí Segundo acto Sí Entra Marimar Sí Tercer acto Sí Entra María Mercedes ¡Ay! Cuarto acto Entra un pájaro y las quema todas ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? El pájaro quema a María ¡Ah! ¡Las quemó! ¡Las quemó! ¡Las quemó! ¡Las quemó todas! ¡Ay, sí, las quemó! No, castiga, castiga ¡Las quemó! Se rió, mira No, se está muriendo Como trece Como treinta segundos ¿Te reíste? ¿Vos lo repite? Es mi... Vamos a ver Es mi niño que todos odiaban En la escuela Vamos a ver Te voy volteada Vamos a ver la repetición Míralo, cómo se ríe Ah, no, Faz, mi Cambio, Faz, mi Adelante, María Cel María Cel Adelante Últimas rondas Adelante Voy contigo, María Cel Primer acto Sale Faizi Y ve un montón de sapos Segundo acto Sale Faizi Y ve un montón de sapos Tercer acto Sale Faizi Y ve muchísimos, muchísimos sapos ¿Cómo se llamó Laura? Faizi Besa Sapitos Fuera de la nómina Sí Fuera Fuera En este momento Empiezo a bloquear De mis redes sociales A María Cel Empiezo a reportarla de spam Ya ¿Qué me vas? ¿Qué me vas? ¿Qué me vas? ¿Qué me vas? Margarita, se me va tú también Así me cae el coludo Se me va Se me va en todo Que lo vi venir Hermosísimo Se me va Se me va Se me va Marco Antonio Tú y yo ¿Por qué cruzó la calle la gallina? ¿Por qué? Porque el gallo le dijo Muy bien Están dos caníbales Platicando En una banquetita Ven pasar a una chava Pues mal ¿No? Cojeaba No tenía brazo Tenía así un muñón La mitad de la cara se le estaba cayendo El cerebro lo tenía de fuera Y una costilla a la mitad expuesta Y le dice un caníbal al otro Mira Esa es la chava que me ando comiendo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Al con toño Regir Y le dice un muñón Y le dice un muñón Y le dice un muñón Y le dice un muñón